A la vista del gráfico de los títulos de CaixaBank, se podría decir que tenemos a la cotización desplazándose lateralmente desde que comenzó el ejercicio. De hecho, es fácil observar lo impecable del movimiento lateral de los últimos meses. En teoría, este tipo de movimiento no es malo, todo lo contrario. De hecho, en la mayoría de las ocasiones, dicho lateral, sirve para consolidar las fuertes alzas de los meses previos. Les recuerdo que cuando nos referimos a eso de que a toda gran subida o acción, más tarde o más temprano le sigue su corrección o fase de reacción, nos estamos refiriendo precisamente a esto, a un movimiento de consolidación que en el caso que nos ocupa, estaría consumiendo, al igual que la mayoría del mercado, mucho más tiempo que profundidad.